con la charla del día de hoy, que vamos a charlar sobre las desigualdades políticas en la Argentina y los impuestos, para poder disertar junto a nosotros en la Fundación de la Unidad Social. Nos van a acompañar el doctor Oscar Blando y el doctor José Nún. El doctor José Nún es abogado, politólogo, fue secretario de Cultura del Gobierno Nacional entre los años 2004 y 2009, fue docente universitario en varias universidades del mundo, obtuvo el premio y la mención de honor del Senado de la Nación Argentina y en el año 2018, por unanimidad en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo designó ciudadano ilustre. También fue autor de innumerables artículos y libros y realmente tiene un currículum muy, pero muy extenso y muy humildemente nos ha pasado un currículum muy sencillo, pero queríamos hacer estas observaciones del disertante que nos está acompañando hoy, que tan amablemente se ha prestado a compartir con nosotros este análisis. Y también nos va a acompañar el doctor Oscar Blando, que es abogado, docente, tanto de grado e investigador de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la UNR, es también y fue funcionario del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en la anterior gestión del gobernador e ingeniero Miguel Lipschitz, director del programa de protección de testigos en causa de delitos de lesa humanidad y también fue director de reformas políticas y constitucionales del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe. Fue también autor de diferentes artículos y libros y la verdad que lo que queremos es escucharlo a ambos y que podamos analizar lo que está pasando en el país y un tema tan importante como el que hoy nos convoca. Así que Oscar, le doy pie a ustedes y muchas gracias a ambos por participar junto a la usina social de esta actividad. Bueno, gracias Matías, y bueno, para mí es un lujo, un gran placer poder conversar con todos ustedes, pero que esté presente José Pepe Null. Mi misión en esta actividad fundamentalmente va a ser de presentar los temas, introducirlos, contextualizarlos, pero el actor principal, la estrella, digamos así, es José Pepe Null. Y realmente, digo, para avanzar un poco más de lo que decía Matías, es un intelectual debata trayectoria en la Argentina y en América Latina. Ciertamente por su formación, su vida académica, realmente apasionante. Si uno estudia sus trabajos, sus textos, pero además siempre matizado con anécdotas, con, bueno, una manera muy particular incluso de escribir con alegorías, metáforas. Y si uno mira un poco su trayectoria, ¿no? Al lado de qué personajes ha estado, he leído algunas cosas últimamente, ¿no? Fue alumno, nada menos que de Raimund Aron y de Rilefer, compartió trabajos y fue amigo de Alain Turén, fue y conoció también, estoy nombrando algunos nombres nada más, en Brasil a Paulo Freire, y fue amigo, más allá de algunas disidencias, en todo caso políticas, me parece más que todo, con Fernando Rique Cardoso. Y en su vida, en el exterior, que viajó tanto, investigó, etcétera, hasta tuvo una entrevista muy conocida para algunos con Juan Domingo Perón en Puerta de Hierro, año 68, 69, la época de Aronganía todavía, y Perón en el exilio, ¿no? Si yo tuviera que señalar dos textos que siempre tengo presentes y que incluso a los alumnos les ofrecemos, una es, obviamente, la rebelión del coro, ¿no? De fines de los 80, y más recientemente, en el año 2010, 2011, democracia, gobierno del pueblo, o de los políticos, ¿no? O gobierno de los políticos, que con un tono sencillo, pero a la vez profundo, académico, cuenta muchas de las cosas que podemos hablar hoy acá. Yo empezaría preguntándole, introduciendo un poco el tema, porque Nuh también trabajó el tema de la transición democrática, algún trabajo importante, con Juan Carlos Portantiero, en ese tema, pero quiero decir, como eje América Latina, ¿no? En todo esto, y Nuh empezó a trabajar hace muchos años el tema de la tensión, del diálogo entre capitalismo y democracia, y mucho antes que Piketty y que aquel famoso informe del 2002 del PNUD que dirigía Caputo, ¿no? En ese triángulo que planteaba el problema de la democracia con la pobreza y la desigualdad allá, Nuh había trabajado algún texto de marquinalidad en el año 69, ¿no? Entonces yo le preguntaría, introduciría un poco el tema de esta manera, ¿no? Es decir, ¿cómo está, qué dirías hoy, José, en términos de esta díada, de esta tensión, cada vez más fuerte en términos de democracia y desigualdad? Bueno, que efectivamente, como decís vos, estamos atravesando tanto aquí como en el mundo una situación muy particular, agravada por el coronavirus y cuál va a ser el desenlace de la pandemia que preocupa a muchos sectores de diferente manera. Yo quiero centrarme para ir respondiendo a tu pregunta a un tema general. Quiero centrarme en el tema general de qué sucedió en materia impositiva en el mundo entre, digamos, 1932 y 1980. Entre 1932 y 1980 se cobraban impuestos directos. Le aclaro a la audiencia que se llama impuestos directos a los impuestos que se cobran en función del ingreso o del patrimonio del contribuyente. Es decir, cuanto más patrimonio, cuanto más ingreso, más pagan. Van subiendo lo que se llaman las alícuotas del pago. Por el contrario, los que menos tienen pagan menos o no pagan. Los impuestos, en cambio, regresivos, indirectos, son aquellos que hacen que los que menos tienen tengan que dedicar una porción mucho mayor de su ingreso al pago de impuestos. Bueno, hay una situación de la que no se habla con la suficiente amplitud con que se debiera hacer. 1932, 1980, en general, en todos los países occidentales, incluido el nuestro, la matriz impositiva era una matriz progresiva. Esto es, pagaban impuestos más altos los que más tenían en proporción a su ingreso, ¿no es cierto? Ahora, esto va a cambiar con la revolución conservadora, fiscal, de los años 80. Y va a tener esta particularidad. Si nosotros hacemos una mirada de largo plazo, 1932, 1980, en que yo digo que la matriz general era una matriz impositiva progresiva. Si uno mira ese periodo, advierte que países como Estados Unidos, por ejemplo, que no es un país particularmente fiscalista, recaudaba en concepto de impuesto impuesto a las ganancias, un promedio de 81% en el caso de las fortunas más elevadas. Mientras que el Reino Unido recaudaba alrededor de un 89% que debían pagar los que más tenían. En América Latina era mucho menor la proporción, pero de todas maneras había un promedio muy elevado. En lo que respecta al periodo que le sucede, es decir, después de la revolución fiscal conservadora de los años 80, esto baja drásticamente. Y este descenso drástico se acompaña también de un gran descenso de la productividad. En otras palabras, cuando hubo mayor igualdad, en el periodo de 1932, 1980, hubo mayor crecimiento y desarrollo de los países. Cuando ha habido mucha menor igualdad, al contrario, un aumento alucinante de la desigualdad en el mundo, periodo 1990-2019, la productividad ha crecido muy poco. En nuestro país, prácticamente nada. En los últimos 45 años tuvimos un crecimiento anual promedio, per cápita por habitante de medio punto. Es decir, prácticamente nada. La consecuencia de esto es que cuanta mayor igualdad, mayor crecimiento. Cuanta mayor desigualdad, menor crecimiento. Y ahora, en un momento, Oscar, si querés, podemos conversar de alguna de las razones por las que esto es así. Seguro. Yo quería retomar este punto y traerlo un poco a la Argentina, en el sentido de, justamente, te he leído uno de los últimos trabajos que hiciste, un reportaje acá en el diario La Capital de Rosario, diciendo que justamente una de las posiciones necesarias era reformar la matriz impositiva, esencialmente heredada del proceso regresivo a partir de Martínez de Hoz en adelante. Y vos has, yo te he leído hace unos años un artículo que se llamaba, que daba un poco, de alguna manera, vuelta a la torta, ¿no? Que preguntaba y si el problema son los ricos. Ahí, yo acordaba, detrás de ese título, años antes, yo le cuento a la audiencia una anécdota, cuando era secretario de Cultura y ibas con Cristina y con Néstor a un acto y Néstor les dijo, mira, no tengo ganas de hablar, empezaba vos Pepe y después seguí vos Cristina. Y empezaste vos con la libertad que siempre tuviste y planteando este tema, un poco, si el problema eran los ricos y no solo los pobres para atacar el problema de la pobreza. Y que Cristina siguió y te siguió esa línea y cuando termina el acto de alguna manera Néstor los reprime a ambos, ¿no? Y les dice ustedes son unos irresponsables, ¿qué quieren? Que hagamos una revolución y la pregunta entonces es esta, ¿no? De alguna manera cambiar la matriz impositiva de la Argentina es de alguna manera una revolución, ¿no? Pongámoslo así, cambiar una matriz impositiva, bueno, en el caso que vos señalás requirió una dictadura militar, ¿no es cierto? En el caso de un país como la Argentina, lo que es vergonzoso es que años de peronismo en el poder hablando de justicia social no se reflejaron en una reforma impositiva y yo quiero señalarle a la audiencia porque en esto hay una confusión ideológica sumamente interesada que una reforma impositiva no es lo que hizo Macri que mandó un paquete de parches y remiendos contradictorios titulado reforma impositiva y no lo era una reforma impositiva implica un sistema de impositivo subordinado a un plan de desarrollo de mediano y largo plazo y que tiene que ser ampliamente debatido por la población acá no hay costumbre de eso porque lamentablemente la historia argentina ha estado dominada por una concepción autocrática de la política al punto de que es muy difícil que en general la gente se dé cuenta que estado y gobierno no son la misma cosa de acuerdo a la constitución argentina la constitución argentina es una constitución hiper presidencialista pero sin embargo se proclama republicana y establece la constitución cuando uno dice que estado y gobierno son la misma cosa lo que está diciendo es que la separación de poderes no tiene ninguna importancia que lo que importa lo único que define a la democracia es el voto por eso se convirtió en un lugar común y un lugar común quiere decir algo que ya se toma por dado que la democracia retornó a la argentina en 1983 ahora la cosa obvia es que para volver algo tiene que haber estado antes ¿no es cierto? y entonces ¿cuándo hubo antes una democracia constitucional republicana en la argentina? nunca salvo que uno tome los breves años del gobierno de Alvear en la década del 20 pero lo que hemos tenido es la república oligárquica de notables donde no había sufragio universal incluso durante el periodo de Alvear las mujeres no votaban y después hemos tenido una sucesión de dictaduras militares de gobiernos con liderazgos iluminados y de populismos autoritarios a la que le venía a poner término precisamente el ascenso de Alfonsín al gobierno en 1983 es decir no retornaba la democracia lo que retornaba era el voto porque un poco la idea procedimental de la democracia de Schumpeter ¿no? claro pero lo que se olvidaba eran las condiciones que incluso un hombre de derecha como Schumpeter le ponía a la existencia de la democracia es decir Schumpeter decía que no podía haber democracia si no era en un país capitalista maduro que estuviera en condiciones y tuviera voluntad para mejorar el nivel de vida de las masas bueno además de esto establecía condiciones y atributos muy importantes es decir que los que ocuparan el poder él definía la democracia como vos decís por el voto que es lo mismo que hace por ejemplo Cristina aquí es una el que ocupe el poder decía Schumpeter tiene que tener un nivel intelectual y moral muy alto porque de lo contrario se va a corromper y va a querer perpetuarse en el poder y acomodar a los suyos a la vez los ciudadanos tienen que estar en condiciones de poder informarse tienen que estar en condiciones de poder educarse de leer no importa tanto cuáles son sus preferencias sino cómo llegaron a formarse esas preferencias y para esto es fundamental un nivel de vida razonable en Argentina hablar de esto parece una burla cuando en este momento hay un 40% de pobreza exclusión marginalidad lo que significa que dos de cada cinco ciudadanos están realmente fuera del sistema y eso es lo que quería yo subrayar por eso le pongo el énfasis que le pongo a la necesidad de una reforma fiscal que ha estado ajena a la discusión política tanto cuando fue gobierno el peronismo cuando fue gobierno de la Rúa cuando fue gobierno Macri y una conclusión impresionante es la que saca ahora el Banco Mundial que Argentina extrañamente es uno de los países del mundo donde menos impuestos directos se cobran si se toma el promedio de América Latina y del Caribe en Argentina se cobra la mitad de lo que se cobra en esos países por impuesto a las ganancias a las rentas bueno estaría de acuerdo con determinadas condiciones y con la seriedad y el estudio que corresponde un impuesto o un tributo o un aporte no sé cómo lo están queriendo llamar porque lo escuché a Fernández que dijeron no, no va a ser un impuesto sino va a ser un aporte a las grandes riquezas a las grandes ganancias sí, pero esto es totalmente distinta esta es una medida de socorro en una situación crítica como la que estamos atravesando a causa del COVID-19 bien la reforma fiscal tanto que quienes están propulsando esto eran gobierno eran parte del poder legislativo por ejemplo Carlos Heller ¿no es cierto? y nunca empujó una reforma fiscal como la que yo estoy hablando para que la audiencia entienda y podamos discutir seguramente el tema hay tres impuestos básicos ¿por qué en primer lugar hay que recaudar impuestos? y hay que recaudar impuestos porque el Estado cuesta plata entonces inicialmente desde digamos fines del siglo XVIII se recaudaban impuestos para afirmar al Estado para mantener a la administración pública a fines del siglo XIX esto comienza a ampliarse y empieza la reflexión de los liberales progresistas que dicen bueno si estamos recaudando recaudemos no de todos sino de los que más tienen y redistribuyamos una parte para la administración pública pero otra para impedir que haya gente que esté en condiciones miserables de vida pues bien si uno toma en cuenta el impuesto a las ganancias hoy en día en Argentina es realmente vergonzoso se recauda en términos del producto bruto interno en concepto de impuesto a las ganancias tres veces menos que en los países desarrollados tres veces menos si se recaudara no digo las tres veces que faltan sino si se recaudara la mitad de eso ya no habría falta un impuesto regresivo indirecto como es el IVA del tamaño que tiene 21% y fíjate una cosa los tres impuestos a los que me quiero referir brevemente son el impuesto a las ganancias el impuesto a las sucesiones el impuesto inmobiliario estos son claves para una reforma fiscal bueno Argentina en materia de impuesto a las ganancias o impuestos al patrimonio mucho menos todavía es un país absolutamente atrasado absoluta e injustamente atrasado esta es una consecuencia de esa matriz regresiva de la que yo hablaba impuesto a la herencia el impuesto a la herencia Martínez de Hoz lo borró de un plumazo eliminó el impuesto a las sucesiones en Argentina desde entonces pasaron muchos gobiernos y muchos gobiernos que han hablado de justicia social ninguno restableció el impuesto a las sucesiones pero no solamente eso en 1994 cuando se hace la reforma constitucional se introducen algunas medidas de mayor participación por ejemplo la iniciativa popular pero si ustedes van a la constitución y leen el artículo se van a dar cuenta que el artículo dice si los ciudadanos en una proporción digamos de aproximadamente 3% del conjunto presentan se ponen de acuerdo en un proyecto de ley lo presentan a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados está obligada a la ley de la ley de la ley esto no se aplica una de las materias a las que no se aplica es la impositiva es decir la gente no puede opinar en materia impositiva no puede opinar en materia presupuestaria no puede opinar en materia penal no puede opinar sobre tratados internacionales sobre nada de esto se puede presentar iniciativas populares de proyectos de ley bueno es una ideología que ha sido naturalizada de una manera realmente escandalosa porque quiere decir que Martínez de Hoz de un plumazo pudo borrar el impuesto a las sucesiones y decenas de miles de argentinos no pueden lograr si presentan un proyecto de ley para restablecerlo que este proyecto sea tratado y vamos a un tema en el que la provincia de Santa Fe hizo sus intentos vamos al impuesto inmobiliario Argentina es un país tradicionalmente productor agropecuario ¿verdad? bueno si uno toma el impuesto inmobiliario rural el impuesto inmobiliario rural en la Argentina es seis o siete veces inferior a lo que se recauda por ese concepto en países como Canadá como Australia como Estados Unidos mismo seis o siete veces menos ahora las provincias obviamente para sobrevivir aparte de la coparticipación federal necesitan recaudar fondos si no los sacan del impuesto inmobiliario los tienen que sacar de otra parte ¿y de qué otra parte los sacan? de ingresos brutos de ingresos brutos que es un impuesto todavía más regresivo que el propio IVA por IVA se recauda el doble que por el impuesto a las ganancias ingresos brutos es feroz lo que se recauda para cubrir lo que no se recauda por impuesto inmobiliario en promedio datos oficiales para todo el país da que para el ingresos brutos se recauda el 77% de la recaudación fiscal de las provincias argentinas 77% de ingresos brutos impuesto inmobiliario en general 5% para una provincia como Salta donde hay chicos que se mueren de hambre recauda en concepto de ingresos brutos 88% en concepto de impuesto inmobiliario rural un 1% esto es una vergüenza de la que debería estar hablándose pero no se habla de esto porque esto es parte del proyecto regresivo que se instala en Argentina desde los años 80 y ahora hay mucha preocupación hay mucha preocupación de que haya cambios en este sentido y por eso están desfilando todos los economistas neoliberales por los medios de comunicación quiero hacer una sola salvedad más antes de devolverte la palabra Oscar ¿por qué se recauda tan poco y nada de impuesto inmobiliario rural y acá es donde interviene la provincia de Santa Fe porque las valuaciones fiscales de los campos son bajísimas hay un par de gobernadores que son íntimos de la señora Cristina Fernández de Kirchner por ejemplo un señor neufedual como Bildo Inflágen es el caso de nuestra queridísima ultra ¿se me oye? ahora sí José ahí está se activó un micrófono sin que bueno estoy diciendo el caso de Gildo Infrani que es el señor de la provincia y que es prácticamente un señor feudal ese es uno de los brazos derechos provinciales de lo que se titula un proyecto de justicia social lo mismo ocurre con Catamarca lo mismo ocurre con otras provincias en la provincia de Buenos Aires se intentó modificar la evaluación fiscal se lo hizo de manera realmente muy 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 baja y estallaron las protestas Alieto Badaña ha mostrado que hectáreas muy cercanas a la capital que tienen un valor de mercado de 100 mil dólares están tasadas en términos de evaluación fiscal en 5 mil dólares bueno bastaría modificar las evaluaciones fiscales para que los impuestos que se cobran al sector agrario subieran de manera absolutamente sustantiva que permitiría inclusive eliminar retenciones pero como de todo esto no se habla entonces la gente no está enterada y en Santa Fe fracasó el intento de una reforma de las evaluaciones fiscales Oscar no quiero monopolizar la palabra sobre esto podemos seguir hablando un rato largo pero pero lo que quería decirte esto José de lo que se deduce es de alguna manera que en la Argentina en definitiva los pobres proporcionalmente pagan más que los ricos respecto a los impuestos digamos pensando en IVA pensando en ingresos brutos etcétera exactamente es así pero es claramente así porque la mayor parte de su ingreso es grabada por estos impuestos y además el impuesto a las ganancias es un impuesto que se cobra a las empresas y a lo que fiscalmente se llaman las personas humanas están entonces las personas legales que serán o jurídicas que son las empresas y las personas humanas bueno en los países desarrollados más del 70% del impuesto a las ganancias se le cobra a las personas humanas no a las empresas porque las empresas lo trasladan a los costos y entonces terminan cobrándoselo a la gente vale decir terminan transformando ese impuesto si son formadoras de precios terminan transformándolo de directo en indirecto eso es lo que ha pasado tradicionalmente en Argentina donde el impuesto a las ganancias está absolutamente distorsionado el 70% se le cobra a las empresas y solamente el 30% a las personas humanas y este 30% lo pagan los trabajadores no solamente el impuesto a la ganancia distorsiona sino que además es absolutamente inequitativo en uno de tus libros que yo cité que es gobierno democracia gobierno del pueblo o gobierno de los políticos vos decías que de alguna manera y sintetizando había dos grandes riesgos para la democracia uno era los populismos y otro era la tecnocracia el gobierno de los técnicos de los CEOs etcétera incluso haces alguna referencia a la idea del lobby que era ya una palabra un poco antigua porque antes las corporaciones los representantes de las corporaciones iban a los pasillos para ir a la sala de reuniones que estaban los políticos los gobernantes y ahora al revés que los representantes de las corporaciones son ellos los que están en la sala de reuniones y en todo caso los gobernantes y los políticos están afuera esperando algún favor etcétera la idea la idea esta del gobierno de los tecnócratas y de los CEOs digo porque tuvimos acá experiencia que reflexión te merece en este sentido bueno hay una que me parece que es muy importante que es diferenciar entre la economía como profesión ser economista y ser capaz de llevar adelante una política económica son dos cosas totalmente distintas y te voy a dar una prueba que me parece irrefutable si ha habido un milagro económico contemporáneo ese ha sido el de los países asiáticos que crecieron a tasas sostenidas del 6-7% del PBI anual un país como Corea del Sur hace 30 años tenía un ingreso per cápita de 300 dólares hoy en día Corea del Sur tiene un ingreso per cápita de 30.000 dólares es decir nosotros teníamos un ingreso per cápita superior hace 30 años al de Corea del Sur y hoy en día tenemos menos de la mitad de lo que es el ingreso per cápita de Corea del Sur bueno ¿quiénes fueron los artífices del crecimiento del crecimiento de Corea del Sur? no fueron los economistas fueron los ingenieros y los científicos ¿quiénes fueron los artífices del crecimiento de Japón? los artífices del crecimiento de Japón fueron abogados ¿quiénes fueron los artífices del crecimiento de Taiwán o de China? otra vez fueron ingenieros fueron técnicos fueron científicos pero no fueron economistas ¿con esto quiero denigrar a la profesión de los economistas? no no quiero denigrarla lo que quiero decir es que se han apoderado de la visión en el país de quienes son los que están en condiciones de sacarnos de los problemas cuando en realidad desde que esto ocurre en los años 80 hasta acá Argentina no ha crecido es decir son los responsables si se asume ese protagonismo en parte considerable de que la Argentina no haya crecido y por eso ahora están tan preocupados por eso desfilan por los medios de comunicación uno los ve hasta el hartazgo a los mismos a los mismos pregonando mercado libre mercado libre mercado libre con una diferencia sustancial con respecto a lo que sucede en los países desarrollados y la diferencia sustancial es que en los países desarrollados los economistas que son convocados para dar opiniones o para hablar en los medios y demás son profesores universitarios son miembros de universidades acá son los jefes de las consultoras es decir son personas que atienden a una clientela empresaria vos sabés que he posteado hoy o ayer ya no me acuerdo justamente esto pero con una variante a lo que vos a los que vos decís vos viste que cuando hay se reportea un abogado se dice bueno va en representación de tal persona o tal otra un gobernante bueno de tal provincia gobierna la provincia de la nación un político dice pertenece a tal partido los economistas son presentados como economistas nada más y me parece que el debate público la información pública tendría que decir a quienes justamente representan porque normalmente son eso consultores saber si son economistas o hombres de negocios en definitiva lo cual no está mal lo que yo estoy diciendo es que cuando van y que coincido son siempre los mismos lo que debieran serían los medios esencialmente también preguntarle a quienes representan en nombre de quien hablan porque muchas veces por ejemplo te voy a dar un ejemplo se habla de la deuda y se critica el modo de resolver o no la deuda habría que preguntarse si algunos de estos economistas entre comillas lo que son son consultores de los bonistas o de los acreedores quiero decir esto es en términos de la información pública me parece que tenemos derecho ellos a hacer consulta a quien quieran y nosotros a saber a quien consultan lo que pasa es que el sistema de puertas giratorias se les aplica a ellos cuanto más están en los medios más se acreditan ante sus clientes cuando están en el poder bueno adquieren más clientes esta es una realidad que por lo menos merece que se la tenga en cuenta para no engañar incautos y desde este punto de vista son muchas las cosas que nosotros tenemos que corregir porque esto se normaliza están haciendo propaganda continuamente por el mercado libre nadie explica que el mercado libre no existe no hay mercados libres el estado siempre tiene que regular los mercados el estado doy ejemplos muy banales por ejemplo los chicos no pueden trabajar los chicos no pueden trabajar porque el estado el gobierno lo prohíbe la ley lo prohíbe ¿no es cierto? que no haya esclavitud bueno es una regulación estatal ¿no es cierto? quiero decir en este sentido el mercado libre es un invento que no resiste el menor análisis en materia de precios por ejemplo los laboratorios teóricamente no podrían poner el precio que se les ocurra se requiere un determinado volumen de capital para poder poner un banco todo esto está regulado en todos los países por el estado el poder legislativo el poder ejecutivo o sea que buscar un mercado libre tenés que buscarlo con lujo sin embargo se habla del mercado libre como si fuera algo que todos entendemos y esta propaganda es una propaganda ideológica interesada que nos ha conducido a donde estamos por eso acá domina una concepción no republicana no constitucional de la democracia sino una concepción absolutamente autocrática yo recordaba en un reportaje yo recordaba en el año 2015 en el año 2015 abre las sesiones del congreso Cristina Fernández como presidenta y estaba muy molesta porque habían comenzado juicios contra la corrupción y entonces cuando abre las sesiones tiene unos párrafos muy duros contra el poder judicial y la corte suprema a los pocos días Lorenzetti presidente de la corte suprema tenía que abrir el año judicial entonces esperaba ver que iba a decir bueno Lorenzetti estuvo muy moderado pero por lo menos dijo el poder judicial está para ponerle límites al poder ejecutivo al día siguiente salió profusamente Cristina Fernández a decir a mí el único que me pone límites el pueblo en las urnas la democracia es igual al voto no es igual al voto más la separación estricta de los poderes más el respeto de la constitución ahí yo y para ir a lo mejor no sé Matías si vamos un poco cerrando o no yo podemos seguir mucho tiempo pero quería a raíz de esto de ponernos comparto la idea de la no la concepción de la democracia como método como procedimiento e ir hacia una democracia más participativa o deliberativa te quiero quisiera que retomaras y yo te le cuento un poco a la audiencia en tu libro la ese tan paradigmático la rebelión del coro no nace ahí una recurre a la tragedia griega ¿no? de de los de los héroes que ocupaban la centralidad de la vida política social para decirlo de alguna manera porque estaban más cerca de los dioses ¿no? y el resto de de los de los de las personas los niños los esclavos las mujeres los mendigos digamos los que estaban cerca de la vida cotidiana eh ocupaban un espacio subalterno más invisibilizado digamos eran el coro que acompañaba ¿no? y esta idea no sé si es correcta pero esta idea se traslada o la trasladás al mundo contemporáneo donde de alguna manera la política también vuelve a ser centralizada por la idea del héroe de la idea épica de la cuestión y que hay los nuevos invisibilizados los nuevos subalternos de la vida común etcétera a pesar de que vos has rescatado los nuevos invisibilizados ya hace tiempo por ejemplo el movimiento feminista ¿no? yo lo que diría ¿qué dirías hoy si tuvieras que escribir de nuevo o reescribir la rebelión del coro? ¿qué dirías hoy? pensando en esa idea también reitero anterior de la democracia más participativa deliberativa etcétera bueno justamente si vos pones el acento sobre la palabra hoy yo te diría que hoy estamos ante la crisis esta de la pandemia y el problema que ponen muy bien sobre la mesa los que han estudiado las pestes en la historia del mundo el problema es que la salida de una peste puede tomar caracteres inesperados por ejemplo la peste negra que ocurre sobre finales de la edad media cuando se produce lo que va generando cada vez más es la rebelión del coro es decir los campesinos que empiezan a no obedecer a los señores feudales y a la iglesia porque no los protege porque los obedecían a cambio de protección esto va a desencadenar luchas guerras enfrentamientos precisamente a los que va a venir a poner fin el estado absolutista ¿no es cierto? a partir del final del siglo XV bueno hoy en día yo creo que tenemos que darnos cuenta de que grandes depresiones o pestes como la que estamos viviendo pueden tienen el potencial de desrutinizar el sentido común aquello que se toma por dado aquello que no se cuestiona si es que hablamos si es que lo planteamos si es que no dejamos que justamente los defensores del estatus quo sean los que dominen los medios de comunicación la opinión pública te doy un ejemplo mucho más cercano gran depresión Estados Unidos sumida en la gran depresión de los años 30 ¿verdad? Roosevelt hace un primer intento hace un primer New Deal y fracasa y entonces se da cuenta de algo que tendría que darse cuenta nuestro presidente y es que no basta con imprimir moneda y eso que ellos imprimían moneda fuerte que era necesario reestructurar los mercados y entonces ahí surge el segundo New Deal que es el que va a cambiar la economía de Estados Unidos y va a ser el germen de lo que después de la guerra se va a convertir en los 30 años casi gloriosos del capitalismo que son los años de los estados de bienestar a los que le viene a poner fin la revolución conservadora de los años 80 entonces quiero decir la salida de la pandemia puede ser o no una gran oportunidad para volver a examinar la realidad argentina la decadencia argentina y para establecer quiénes son los responsables y qué ideas son las responsables de esta decadencia quiero insistir en que durante los años del peronismo defensor de la justicia social no se modificó la matriz regresiva impositiva a la que yo aludía antes y la gente siente hoy en día que en Argentina hay una tremenda presión impositiva entonces si me oye decir esto va a pensar uy este está pensando en meternos más impuestos qué horror no lo que yo quiero decir es en primer lugar que es mentira que la Argentina tenga la presión impositiva más alta del mundo eso es falso la presión impositiva en Argentina es de alrededor de un 30% en países como Francia es de un 48% del PBI en países nórdicos es 46 47% el promedio de los países de la OCDE es casi 35% o sea nuestra presión impositiva no es muy alta ahora el dueño de una pyme que me está escuchando me debe querer matar y va a tener razón ¿por qué? porque no puede pagar impuestos y efectivamente si tuviera que pagar los impuestos y no los evadiera o no dejara de pagarlos tiene que cerrar el problema no está ahí el problema está en cómo está compuesto el paquete impositivo entonces si es un paquete impositivo que justamente recae sobre los dueños de las pymes si recae sobre los sectores de la clase baja de la clase media baja de manera fundamental entonces es obvio que el paquete impositivo es inaguantable pero lo que hay que hacer es modificar la composición de los impuestos y sobre todo tener un estado que esa es la otra cara de la moneda que gaste eficientemente esos fondos los fondos que recauda son el primer aspecto el segundo aspecto es cómo son gastados invertidos esos fondos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner los impuestos aumentaron en términos de recaudación nueve puntos y el déficit aumentó diez puntos y no hubo cambios estructurales que justificaran estos aumentos y por el contrario lo que se hizo en años de gran bonanza como se recordará que fueron los primeros años del gobierno de Kirchner lo que se hizo fue instalar las leyes de emergencia para dejarle libre las manos al poder ejecutivo para resolver como él quisiera vos sabés que en Santa Fe gobernó el Frente Progresista durante doce años un Frente conformado por distintos partidos políticos esencialmente el Partido Socialista el Radicalismo la Democracia Progresista y otros partidos también y obviamente se produjeron dentro de los contextos que se pueden que se daban etcétera reformas importantes yo te diría que esa idea de el libro el costo de los derechos ¿no? de Homs y Sunstein cuando dice bueno los derechos que se reclaman de algún lado tienen que salir es decir se reclaman derechos pero después no se quieren pagar los impuestos necesarios como para poder sostener la seguridad la salud etcétera ¿no? bueno lamentablemente este ciclo se interrumpió en la provincia de Santa Fe la pregunta sería en este en este sentido ¿no? pensando en tus propuestas y en todo caso coincidente con las nuestras digo hay espacio en la Argentina vos lo ves o pesimistamente del espacio político de centro izquierda de izquierda democrática o como quieras llamarle que enfrente y produzca estas reformas que son tan necesarias sobre todo para de alguna manera volver al principio ¿no? una democracia que no sea tan desigual yo creo que esto requiere una lucha que debe comenzar y largamente ha comenzado en el campo de las ideas es lo que pasó por ejemplo con el feminismo digamos el feminismo llegó a consagrar como movimiento político y social sus principios y está la lucha continuando pero después de un largo trabajo que comenzó mucho antes todavía de las sufragistas ¿no es cierto? es un largo emprendimiento que siempre empieza en el terreno de las ideas de traer a la discusión cosas que están absolutamente tapadas bueno yo creo que lo mismo tiene que hacerse hoy en día que la forma de trabajar es a través de movimientos sociales movimientos sociales que por ejemplo tomen como bandera la reforma fiscal con todo lo que eso implica pero que se concentre el interés ahí hasta lograr tirando de ese cordel ¿no es cierto? que haya movilizaciones como las que ha habido por el Me Too o por la igualdad en materia de género y de derechos sexuales bueno todo eso me parece que hoy en día requiere menos programas integrales que programas que vayan instalando ideas pero machacando sobre ellas para que sean oídas para que sean entendidas tenemos que hablar de estas cosas y tenemos que hablar fuerte y de esta me parece que es la forma de lograr bueno hacer lo que hicieron precisamente los neoliberales los neoliberales no surgieron de un huevo Fon Hay y Fon Mises que fueron los grandes teóricos del neoliberalismo empezaron en los años finales de los años 30 su trabajo lento de propaganda en un mundo que no les era favorable porque no estaba ese mundo de acuerdo con esta reestructuración de los mercados en términos de la libertad neoliberal bueno les llevó 30 años desde los años 30 hasta los años 70 lograr la penetración que supuso primero el gobierno de Margaret Thatcher y después el gobierno de Ronald Reagan es inescapable me parece salvo una revolución salvo una guerra la peste misma lo que puede es crear las condiciones para la discusión y me parece que eso es lo que tiene que ocurrir ahora y que esa discusión es indispensable para que se logre lo que vos me preguntabas bien les parece Oscar que vamos cerrando y pasamos a las preguntas o no de mi parte si con mucho gusto quieren decir algo antes de las preguntas quieren cerrar algo del concepto o pasamos a las preguntas no no pasemos a la pregunta me parece que está bueno y es rico en ese sentido vale a ver voy leyendo algunas de las que nos fueron haciendo Juan Ignacio Astor nos preguntó le pregunta a José el problema del sistema tributario argentino es que es una pirámide invertida doctor a usted le parece correcto revertir el sistema o sea que en vez de AFIP recaude el grueso y coparticipa hacia abajo que se haga al revés así las provincias recaudan todo y luego coparticipa la nación como hacen los países federales qué opina de esto esto me parece es para discutir y pensar bastante porque las provincias no brillan precisamente por los gobiernos democráticos entonces hay provincias que sí están gobernadas democráticamente pero para volver a un ejemplo como el de Salta donde yo decía que se recauda 88% de impuesto a los ingresos brutos y un 1% de impuesto inmobiliario rural bueno los gobernadores que se han sucedido son latifundistas que están muy lejos de hacer revaluaciones fiscales ¿quién puede esperar eso de Dylan Frank? ¿quién puede esperar eso de Alicia Kirchner? quiero decir revertir simplemente esto a la provincia me parece que no están dadas las condiciones lo que están dadas las discusiones las condiciones es para una discusión amplia en que desde luego participen las provincias participen los municipios pero yo le señalo una cosa si uno considera la legislación impositiva en Argentina está tan llena de parches está tan llena de incongruencias ¿no es cierto? que tenemos 160 impuestos y contribuciones Alemania tiene 40 ahora de esos 160 impuestos y contribuciones el 90% del total da cuenta 10 impuestos hay 10 impuestos que dan cuenta del 90% del total entonces esto sería perfectamente accesible para la conversación y para la discusión y a mí me parece que ahí es donde estamos en falta que no se trata simplemente de en ese sentido invertir la pirámide ¿estamos complicados? no clarísimo clarísimo José hago otra pregunta que nos hicieron un segundo que acá la encontramos Mauro Cacela establece lo siguiente José es verdad lo de las evaluaciones fiscales sobre todo en el inmobiliario rural pero si apuntamos a un sector competitivo y rentable como el campo en la región pampeana hay que tener en cuenta que Santa Fe el 60% de la producción de la tierra no la hacen sus dueños que se convierten en rentista con lo cual es interesante también hablar de un impuesto al patrimonio y la renta estoy totalmente de acuerdo yo lo que creo es que el impuesto a las ganancias tiene que ser transformado en un impuesto al patrimonio en un impuesto a la riqueza porque el impuesto a las ganancias se calcula sobre los ingresos anuales ahora estos ingresos son fluctuantes y tienen una característica que a veces no se advierte como la base recaudatoria es la encuesta permanente de hogares la encuesta permanente de hogares se hace sobre muestras probabilísticas y es muy difícil por razones técnicas que los muy ricos caigan dentro de la muestra precisamente porque son pocos ¿no es cierto? el número que daban hace unos días era que los multimillonarios en Argentina eran unos 35.000 bueno el recálculo de eso que hacen diversos especialistas da por lo menos el triple se hizo una experiencia interesante en el caso de México en 2018 la experiencia consistió en medir la desigualdad según los datos de la encuesta permanente de hogares y entonces la desigualdad daba más o menos la diferencia entre el desil más rico y el desil más pobre de unas 25 veces que es aproximadamente lo que pasa en Argentina pero un grupo de expertos tuvo acceso a los datos de lo que es allí el equivalente a nuestra AFIP a los datos impositivos y entonces recalculó esto utilizando los ingresos reales de los individuos y la diferencia saltó de 25 a 55 bueno de todas estas cosas es de las que nos tenemos que ocupar ¿no? Oscar te hago una pregunta de Luis Solana pregunta ¿hay relación entre una reforma impositiva sin discutir una reforma electoral? es una buena es una buena pregunta yo siempre sostengo y sobre todo en Santa Fe ¿no? que parte de una reforma política tiene como base una reforma constitucional porque por ejemplo en nuestra provincia el sistema electoral está en la propia constitución así que me parece que eso es sustancial y por lo tanto el tema impositivo es parte de esto y debiera ser parte de una reforma legislativa y constitucional es decir para que quede allí este asentado estos principios de los que damos cuenta obviamente para una reforma política una reforma constitucional se necesita poder político mayorías y esto es lo que a veces nos ha faltado clarísimo José te hago una de las últimas preguntas Enzo Ricci dice lo siguiente usted decía en el año 2012 que según un informe de Naciones Unidas con 19 mil millones de dólares al año se erradicaría la pobreza mundial si esta posible ley a la riqueza que se está debatiendo en este momento y se cobraría unos 12 mil se le cobraría unos 12 mil argentinos se recaudaría unos 12 mil millones de dólares al año ¿por qué no empezamos con una ley similar para esto para erradicar la pobreza? Lo que pasa es que en primer lugar esta ley es un proyecto que todavía no se conoce en detalle no se sabe cómo va a estar formulado y es por una sola vez no es un proyecto de un impuesto a la riqueza anual lo que está redactando Gelas y no aparece la información pública acerca del contenido real lo que está redactando no es una reforma de largo plazo lo que está redactando es un impuesto circunstancial es un impuesto que dicen vamos a cobrar por única vez y lo está redactando bueno el dueño de una cooperativa uno de los dueños de una cooperativa que es un banco ¿no? le sospecho que no va a ser demasiado progresista y tampoco hay condiciones de la noche a la mañana para que lo sea salvo que se entable una lucha en serio por una reforma impositiva que es otra cosa porque una reforma impositiva es un sistema impositivo permanente ahora me meto en esto solamente para una acotación si este proyecto que todavía no sabemos porque no está presentado en el Congreso está causando el revuelo mediático que está causando me imagino que pasaría si hay un proyecto de reforma impositiva integral concreto me parece que el tema está complicado ¿no? porque acá hay sectores de poder y creo que mediático también que bueno digo me parece que influye realmente sin ir más lejos pensemos que en estas próximas manifestaciones que hay para mañana para los próximos días con una serie de circunstancias que atienden al miedo de la sociedad es decir combatamos el comunismo etcétera digamos me imagino que si un proyecto de reforma impositiva integral como vos propones lo que dirán marxistas lelinistas realmente estamos en un problema en este sentido porque por un proyecto por única vez como vos decís y además lo presentan así hay un revuelo de esta magnitud no quiero pensar en un proyecto en serio ¿no? por eso yo mencionaba la peste negra de la edad media los campesinos totalmente subyugados sometidos tanto a la iglesia como a los señores feudales vale decir tanto en sus creencias como en su realidad material bueno sin embargo se rebelaron contra eso justamente porque fueron los que pagaban las consecuencias de la peste negra y pasaron a desobedecer en otras palabras desrutinizaron lo que se tomaba por dado esta reunión yo creo que sirve a esos fines lo que uno diga en los medios sirve a esos fines no debemos ser inicialmente terriblemente ambiciosos quiero decir es una reforma desde abajo esta reforma desde abajo porque hasta ahora y esto vale la pena marcarlo todas las decisiones impositivas en Argentina se tomaron de arriba hacia abajo no fueron iniciativas tomadas de abajo hacia arriba en este sentido somos muy distintos por ejemplo a la tradición de Estados Unidos porque en Estados Unidos precisamente el hecho de ser una colonia de Gran Bretaña permitió el cuestionamiento se recuerda lo del impuesto al té no es cierto en que hubo una reacción nosotros nosotros no vamos a pagar impuestos que no hayamos votado bueno esto es lo que acá no ocurrió con el virreinato esto es lo que no pasó ahora justamente porque no pasó porque se creó una república hiperpresidencialista y que Alberti era consciente de esto Alberti que fue el principal redactor de la constitución diferenciaba entre la república ideal plasmada en la constitución que como digo ya de todas maneras es más presidencialista que la de Estados Unidos y la república posible y bueno y la república posible aquí pensaba él es una cosa que se parece mucho a una monarquía bueno esa concepción autocrática llega hasta hoy si vos parás a alguien en la calle y a alguna persona de muy buena fe y le preguntás ¿hay diferencia entre el Estado y el gobierno? yo voy a contestar que no que gobierno y Estado son la misma cosa entonces ¿para qué hay dos palabras? ¿para qué hay dos conceptos? bueno precisamente porque el gobierno refiere al poder ejecutivo y el Estado refiere a los tres poderes y esta distinción que habría que inculcar desde la escuela pero no se hace porque los maestros tampoco la conocen bueno por este camino tenemos que andar y va a ser terriblemente difícil como vos decís no, no es un campo sembrado de alelíes es un campo sembrado de espinas pero si no se da esa lucha bueno no nos quejemos de que continúe lo que ha venido siendo la decadencia argentina asumamos que la decadencia argentina tiene responsables tiene copartícipes y tiene un coro que no se reveló y que ahora tiene que revelarse y precisamente por eso hay conciencia en ciertos sectores aparentemente radicalizados del gobierno de que tienen que tomar la manija hay que fijarse cómo se está moviendo la señora Cristina Fernández cómo está ocupando a la sombra de la pandemia lugares tan estratégicos como son la ANSES como es el PAMI que controlan miles de millones de pesos y eso es para continuar con políticas asistencialistas eso es para continuar con las cosas como han venido siendo y es a esto a lo que hay que oponerse y hay que oponerse con argumentos hay que oponerse hablando mucho insisto en algo que dije antes importan menos cuáles son las preferencias del votante que cómo se las llegó a formar si se las llegó a formar solamente escuchando algún puntero porque todo el día lo pasa trabajando y viajando y llega rendido a su casa y no tiene ocasión ni de comparar ideas ni de discutir ideas ni de hablar y tiene un sindicato manejado por mafiosos bueno obviamente la formación de esas preferencias ya está cargando negativamente el resultado posible contra eso tenemos que luchar y la única forma inicial de la lucha que ya tiene muchos años desde luego es la toma de conciencia bueno clarísimo José Oscar si quieren decir algo así vamos cerrando no, no yo simplemente me pareció riquísima esta conversación por todo lo que se fundamentalmente por lo que dijo José en esta trayectoria que hemos hecho por distintos temas así que nada agradecerle a él la generosidad y la posibilidad de conversar esta noche con nosotros con los amigos que nos están siguiendo y viendo sabiendo que esto está grabado y que lo vamos a poder ver y subir y difundir así que de mi parte muchas gracias a ustedes y especialmente a José bueno yo a mi vez les quiero agradecer profundamente que me hayan dado esta oportunidad de conversar con todos ustedes tengo mucho cariño por otra parte por la ciudad de Rosario de la que provienen muchos amigos muy queridos y me gustaría cerrar con algo que alguien dijo uno dice alguien dijo porque generalmente cuando hay una frase afortunada se dice que la dijo Albert Einstein que si hubiera decir una frase no hubiera podido trabajar en otra cosa la frase que yo quería transmitir es esta sin ninguna duda vivir es muy peligroso ¿no es cierto? ahora lo que pasa es que no lo es tanto por la gente que se dedica a hacer el mal sino por la gente que se queda sentada a ver qué pasa y contra esto tenemos que luchar muy bien bueno José bueno Oscar muchísimas gracias por compartir con nosotros gracias a todos los disertantes la verdad que fue muy pero muy buena salió muy bien la charla se escuchó muy bien y para todos los asistentes la vamos a estar pasando como dijo Oscar lo vamos a mandar por mail con el link para que la puedan volver a ver o para que la puedan reenviar a los asistentes muchísimas gracias a ambos y la verdad que fue muy pero muy productiva la actividad muy buena tarde gracias chau saludos 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 Gracias. 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 Gracias.